El INDEPAVIS no solo detecta el remarcaje de precios y el acaparamiento de productos, también garantiza que los alimentos en venta al público presenten las medidas sanitarias correspondientes para su consumo, con el cumplimiento de las leyes. Veamos en el siguiente reportaje que ha detectado este organismo en sus respectivas inspecciones. Nadie sabe qué se esconde detrás de una vidriera, ni cómo se manipulan los alimentos de venta al público, pero esto ha encontrado el INDEPAVIS en sus distintas inspecciones en los establecimientos comerciales. Imágenes que solo causan repulsión y asombro. Este es de sabor, para sabor el agua. Nosotros lamentablemente en estos recorridos hemos encontrado establecimientos comerciales con condiciones extremas de insalubridad, y cuando nos referimos a condiciones extremas de insalubridad, nos referimos inclusive a que conseguimos en estos establecimientos roedores, que se encuentran justamente en el sector donde están los alimentos almacenados. Hemos conseguido situaciones donde no hay una clasificación de lo que es la colocación de los desechos sólidos, lo que comúnmente conocemos como la basura. La basura se encuentra almacenada junto con los productos que se están expendiendo en los anaqueles. También supervisan la manipulación de rubros en aquellos establecimientos que ofertan carne y pollo al público, encontrando carnes de dudosa procedencia. Tenemos condiciones de insalubridad extrema también en establecimientos que ofertan el producto como es la carne y el pollo. Neveras dañadas. El producto tiende a dañarse porque no tiene los correctos niveles de frío en ese establecimiento comercial para lo que es el almacenaje del producto. Por tal motivo, inclusive hay algún producto que se pierde, se daña y se mantiene justamente en el mismo lugar, ofertándose ese producto vencido o dañado al pueblo. El cumplimiento de sanidad es claro para estos casos, según el artículo 11 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Señala que comprobada la peligrosidad o toxicidad del producto, considerado nocivo para la salud, la autoridad retirará de inmediato el producto y prohibirá su venta. Y la multa para los comercios que no cumple con Contraloría Sanitaria va desde 100 a 5.000 unidades tributarias, acompañado del cierre temporal por 72 horas, hasta tanto el dueño no ponga en orden el lugar. Venden productos que uno va a consumir, debería tener su aroma bien limpio, trae enfermedad y bromas para uno. ¿Y ha visto usted algún establecimiento que cumple la ley con relación? Por aquí no, porque no uno tiene acceso para adentro. ¿Usted está viendo ese afiche? Sí. Por incumplimiento de normativas sanitarias. Ah, bueno. ¿Se compraba aquí? Sí. No hace falta porque hay muchas cosas así, muchas plagas, carachas, y es así que circulan por las buenas carnicerías, hasta hay moscas. Actualmente el ente fiscalizador realiza un banco de información para aquellos comercios que son reincidentes en el incumplimiento de medidas de salubridad para que se cumplan cabalmente las leyes y la higiene en estos espacios. Y si usted tiene denuncias de espacios de venta al público que presenta insalubridad como charcuterías, ventas de comida, incluso carnicerías, puede hacerlo a través de la página web www.indepadis.gov.be Leina Sanguino, la noticia. Ocho de la noche con 39 minutos.